¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los libros clásicos que deberías leer? Entonces estás en el lugar correcto. Te presentamos la primera parte de la serie de los 100 libros clásicos que deberías leer. Desde la literatura clásica griega y romana hasta la literatura contemporánea, exploraremos una amplia gama de géneros y estilos. Bienvenidos a Empezar a leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. En este video te presentaremos libros clásicos de autores ingleses. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de los clásicos de la literatura. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Es una novela romántica publicada en 1813. La historia está ambientada en la Inglaterra del siglo XIX y sigue las vivencias de la familia Bennet, especialmente de su hija mayor, Elizabeth, quien es una mujer inteligente e independiente que rechaza los convencionalismos sociales de la época. La trama gira en torno a las relaciones amorosas de las cinco hijas Bennet, especialmente de Elizabeth y de su hermana mayor, Jane, con dos jóvenes adinerados, Charles Bingley y Fitzwilliam Darcy. Elizabeth y Darcy tienen un primer encuentro desafortunado y, a partir de ese momento, ella lo considera un hombre arrogante y prepotente. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, ambos descubren que se han equivocado en sus juicios iniciales y que su orgullo y prejuicio han impedido que puedan estar juntos. La novela critica la sociedad de la época, especialmente la falta de oportunidades para las mujeres y el afán de las familias por casar a sus hijas con hombres ricos y poderosos. Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Es una novela publicada en 1847. La historia sigue la vida de Jane Eyre, una joven huérfana que es enviada a vivir con su tía y su prima, quienes la maltratan. Luego es enviada a un internado para niñas, donde es educada y se convierte en maestra. Jane acepta un trabajo como institutriz en la casa del señor Rochester, un hombre misterioso y de carácter difícil, por quien Jane comienza a sentir una gran atracción. A pesar de la diferencia de edad y de la posición social, Jane y Rochester se enamoran y planean casarse, pero un oscuro secreto de Rochester amenaza con destruir su felicidad. La novela explora temas como la lucha de la mujer por la independencia, el amor y la pasión, y la diferencia de clases sociales. Jane Eyre es considerada como una de las obras maestras de la literatura inglesa. Menos 1984, de George Orwell. Es una novela distópica publicada en 1949. La historia está ambientada en un futuro totalitario, en la ficticia nación de Oceanía, que es gobernada por el partido y su líder, el Gran Hermano. La trama sigue la vida de Winston Smith, un hombre que trabaja en el Ministerio de la Verdad y que está descontento con la sociedad en la que vive. Winston comienza a rebelarse contra el régimen totalitario y se enamora de Julia, una mujer que comparte sus ideales. Sin embargo, son descubiertos y perseguidos por la policía del pensamiento. La novela explora temas como la manipulación de la información, la vigilancia constante, la represión del pensamiento y la falta de libertad individual. 1984 es considerada como una de las obras más importantes de la literatura del siglo XX y ha influido en la cultura popular y en la política moderna. Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Es una novela publicada en 1847. La historia está ambientada en la campiña inglesa del siglo XIX y sigue la vida de los habitantes de dos casas, Cumbres borrascosas y Granja de los Tordos. La trama gira en torno a la relación tormentosa entre Hescliff, un joven huérfano que es adoptado por el dueño de Cumbres borrascosas, y Catherine Earnshaw, la hija del dueño de Granja de los Tordos. A pesar de su amor mutuo, Catherine decide casarse con Edgar Linton, un hombre de buena posición social, lo que lleva a Hescliff a planear su venganza contra la familia Linton. La novela explora temas como el amor, el odio, la venganza y la obsesión, y ofrece una visión crítica de la sociedad victoriana de la época. La narrativa es compleja y está estructurada en varias capas, incluyendo flashbacks y narraciones en primera y tercera persona. Rebelión en la granja, de George Orwell. Es una novela alegórica publicada en 1945. La historia está ambientada en una granja en la que los animales se rebelan contra los humanos y establecen su propio sistema de gobierno basado en los principios del socialismo. La trama sigue la vida de los animales después de que expulsan al granjero y toman el control de la granja. Los cerdos, liderados por Napoleón, se convierten en los líderes de la comunidad y prometen una vida mejor para todos los animales. Sin embargo, a medida que el poder de los cerdos crece, comienzan a imponer su autoridad y a traicionar los ideales socialistas originales. La novela explora temas como el poder, la corrupción, la manipulación y la lucha por la libertad. Rebelión en la granja es una crítica a la revolución rusa y a la corrupción del socialismo en la Unión Soviética y ha sido ampliamente interpretada como una reflexión sobre la naturaleza humana y la política. El señor de las moscas, de William Godin. Es una novela que cuenta la historia de un grupo de niños que, tras un accidente aéreo, quedan varados en una isla desierta sin ningún adulto que los guíe. Al principio, los niños se organizan para sobrevivir y construyen su propia sociedad, estableciendo normas y roles para cada uno de ellos. Sin embargo, a medida que pasan los días, los niños empiezan a enfrentarse entre sí y las diferencias se convierten en conflictos violentos. El señor de las moscas es una obra intensa y conmovedora, que nos lleva a reflexionar sobre la condición humana y la fragilidad de la civilización en situaciones extremas. Es una novela gótica que fue publicada por primera vez en 1818. La historia sigue a Vector Frankenstein, un joven estudiante de ciencias obsesionado con la creación de vida. Utilizando métodos científicos, Frankenstein crea un ser humanoide hecho de partes del cuerpo de cadáveres. Sin embargo, cuando el monstruo cobra vida, Frankenstein se horroriza por su creación y lo abandona. El monstruo, desesperado por encontrar un lugar en el mundo, busca la aceptación de su creador, pero Frankenstein lo rechaza y el monstruo comienza una búsqueda de venganza. La novela explora temas como la responsabilidad, la ética científica, el conocimiento y la búsqueda de la identidad. Además, también examina las consecuencias de jugar a ser dios y cómo la ambición desmesurada puede llevar a consecuencias desastrosas. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Es una de las obras más famosas del dramaturgo inglés. La obra cuenta la trágica historia de amor entre Romeo Montesco y Julieta Capuleto, dos jóvenes pertenecientes a dos familias rivales en Verona, Italia. A pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, como el odio entre sus familias y la oposición de la sociedad de la época, Romeo y Julieta deciden casarse en secreto. Sin embargo, su amor se ve amenazado cuando se ven envueltos en una serie de conflictos y malentendidos que finalmente llevan a la muerte de ambos. La obra explora temas como el amor, la pasión, la violencia, la venganza y la rivalidad entre familias. Shakespeare utiliza una prosa poética y una gran cantidad de simbolismo para transmitir los sentimientos y emociones de los personajes. Sensatez y sentimiento, de Jane Austen. Es una novela publicada en 1811. La historia sigue a las hermanas Dashweed, Ellen or y Marianne, y su transición hacia la vida adulta en la Inglaterra del siglo XIX. Después de la muerte de su padre, las hermanas Dashweed, junto con su madre y su hermana menor, se ven obligadas a abandonar su hogar y a vivir en una modesta casa de campo en Devonschatcher. Eleanor, la hermana mayor, representa la sensatez, la moderación y el autocontrol, mientras que Marianne es impulsiva, apasionada y emotiva. A medida que las hermanas se enamoran y experimentan la vida en sociedad, sus diferentes personalidades las llevan por caminos diferentes en el amor y en la vida. La novela explora temas como el amor, la familia, la sociedad y la importancia de encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. Austen utiliza su característico ingenio y sátira para exponer las costumbres y las limitaciones sociales de la época. Emma, de Jane Austen Es una novela publicada en 1815. La historia se centra en Emma Warehouse, una joven acomodada y presumida que vive en la Inglaterra del siglo XIX. Emma está convencida de que tiene un gran talento para hacer de casamentera y decide ayudar a sus amigos y conocidos a encontrar el amor. Sin embargo, sus buenas intenciones a menudo se ven afectadas por su vanidad y falta de experiencia en la vida. A medida que la historia avanza, Emma comienza a darse cuenta de sus errores y a aprender a valorar a las personas por quienes son en lugar de tratar de manipular sus vidas. La novela explora temas como la sociedad, la amistad, el amor y la autoconciencia. Austen utiliza su característico humor y su capacidad para crear personajes complejos para retratar la vida en la Inglaterra rural de la época. Y con esto concluimos el primer video de nuestra serie sobre los 100 libros clásicos que debes leer. Espero que hayas disfrutado de la selección que te hemos presentado en esta ocasión y que te haya dejado con ganas de seguir explorando el fascinante mundo de la literatura clásica. No te pierdas los próximos videos. Dale un vistazo a la descripción de este video para encontrar más recursos. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like. Suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y compartir este video. Visítanos en nuestra página embersaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.